Hola a todos. Los invito al evento Watsonville Connect, que se llevará a cabo el 16 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El evento será en el Salón de los Veteranos, 215 East Beach, en la ciudad de Watsonville. Este evento es para familias y todos los que quieran obtener acceso gratis, servicios de salud, como vacunas contra el gripe, comida, cortes de pelo, servicios del departamento de vehículos, asistencia legal, ropa gratis y mucho más. Para más información, llame a 831-406-1742. Gracias y los esperamos. Gracias.